y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal aquí fénix vega en un nuevo vídeo de noticias y bueno el día de hoy les llegó preparado una noticia que a muchos de ustedes les va a doler su corazón pero les tenía que tener esta noticia yo y la noticia es que tiolino está un poco enfermo y bueno vamos a ver el tuit que puso el tiolino para que puedan entender un poco mejor a ver como pueden ver dice que noche más horrible estoy teniendo he tenido que venir a urgencias con un dolor tremendo parece que tengo pierdas en el riñón y bueno como pueden ver en el tuit que tiolino está un poco enfermo y bueno esperemos que no sea nada grave y esperemos que muy pronto se mejore rápido para que esté para que siga subiendo vídeos a su canal y bueno el día de ayer puso otro tuit que dice muchas gracias por vuestros ánimos ya estoy bien gracias pero bueno dime qué piensas dejan saber en los comentarios y suscríbanse al canal para que muy pronto llegas de los 40 mil felicitos y bueno sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo adiós y no se olviden de tomar mucha agüita